Bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña del plato número 19 de la compañía de Moira y bueno este es el nombre Música Ahí viene el plato, pudieron ver el plato, estampa super bien, no tuve problema con ninguna de las imágenes y si pueden escuchar, dejen, están super bien grabados Y bueno espero les haya gustado esta reseña, no olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima, bye Música 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 Música